Una muchacha que vivía entonces de la que todos tenían que hablar Una muchacha que en noche a noche dejaba un ámbito para volver Cuando la aurora de cobre y bronce me clava el sueño con el taller Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada Aquella con un poema de marguna contenido en la dulzura del azul de su mirada Estrella de esperanza si no olvido bajo un cielo amanecido Con mentiras y sanfá, estrellas Para ahogar todas las miras que tengo, que me matan y que no se van Yo me matan del largo de mis manos, que están copas de arrojito y llambas Con mentiras y sanfá, que están copas de arrojito y llambas Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Con mentiras y sanfá, los destellos de amores perdidos Segundo mundo, más duro que el mundo, mirando del ser Oye, en Franza era pobre y nada que rica, fácilmente se rica En el jardín, en el jardín, en el jugado, que ayer, vince a la canción No es que voy a enfrentar, vencido en mi manera, a tu color No es que voy a enfrentar, vencido en mi manera, a tu color Ah, de la hora me gustó ya, marita En la soberbuna de mi pieza, es tu paso y te arregresa Marita, si en tu voz te creía y triste, dale la unidia me dijiste No hay nada entre los dos, María, la mía, la lejana, si no miras otra mañana, por las tardes de la vida.